Estas nuevas áreas que se han creado de estimulación sensoriomotora y área de terapia ocupacional sin duda van a ser el parteaguas para que nuestros niños tengan una mejor condición de vida, puedan tener una mejor adaptación a la vida cotidiana. Es un tratamiento integral para que el paciente salga adelante y entre todos vamos sacando al paciente para que el paciente pueda integrarse. La terapia le ha servido muchísimo. Yo me imaginaba como que no iba a poder correr, que se iba a estar cayendo, que no iba a poder hacer las cosas como los niños normales, pero gracias a Dios. A ustedes es una satisfacción tan bonita de verlo que no tengo palabras. El que un niño pueda mover un dedo, el que un niño pueda dar un pasito, el que un niño a lo mejor me siga con la mirada, hacemos fiesta. Es un logro muy grande para nosotros que un niño con discapacidad pueda hacer eso. Gracias.